Como siempre vamos a hacer el recorrido, aquí primero tenemos a Pablo Aviles con su videojuego donde ya sabéis podéis dejar comida y coger juegos, lo habitual o donar radiojuegos y bueno aquí lo tenéis, me meto ahora porque es un momento tranquilo, un momento de poco movimiento en el que esta es la comida y en el que puedo hablar, pero la verdad es que ha habido momentos que está muy lleno bueno para empezar vamos a saludar al habitual, un habitual de los videos que es ni más ni menos que está que está concentrado, no, está con el móvil, el móvil no es retro, y ahí está, que tal señor? ¿Tienes lumbre más el flash o la luz que tienes? la mierda hombre, hostia bueno, que tal el tema? ah eres tu hombre que tal hoy los juegos, que tal? alguna novedad así de esta? es de gran, es de gran, me acabo de ver, hostia escolti, me puedes hacer una paz desesplaud y fue tan detenso que no estoy como una novia pues usted no ve bien, eh? bueno, va, voy a hacer publicidad del coleguita pues venga, aprovecha filosofía cuando el mundo se acabe solo los que lean este libro estarán preparados muy bien mira, mira que bonito mira cuánta letra mira cuánta letra mira cuánta letra o sea que sirve para algo más que estar en una estantería si, para la chimenea por ejemplo para calzar una mesa no se yo, si eso, si, si mira que bonito, que bonito muy bien pues un amiguete que ha hecho un libro este si, si y ya está pues me lo pedís a mi directamente, eh? o sea no o si no lo buscáis en Facebook muy bien venga acercólen que no hay nada más interesante que ver no, hombre voy a seguir viendo porno muy bien enseño los juegos por eso ah, vale ahí que estamos que oye aquí tenéis de MSX de Amstrad de Spectrum novedades ¿lo llamamos Homebrew o como lo llamamos? porque hay una disputa con el tema hecho en casa hecho en casa uy, eso no sé hombre no lo he hecho en casa pues ya lo veis hay muchos muchas tienen muchos catálogos o sea quien no tiene es porque no quiere vale ya lo veis y luego aquí también de Spectrum muchos los conoceréis del canal que los he sacado vale los más recientes por ejemplo de Spectrum sería el Be Inglés Is Not Right o el o los juegos de Rafa Vico por ejemplo ya lo veis bueno este sería el primer stand que os enseñaría es que yo necesito su ayuda vale bueno y tras una brevísima introducción del profe de de Frank Gallego aquí tenéis bien el report vale las publicaciones sus publicaciones lo podéis ver luego lo siguiente sería la tienda Emre vale por ejemplo aprovechamos la tranquilidad del momento totalmente pero este es más de de material retro general y aquí tengo a Sejuanes que esto no me dejan no me dejan que gente bueno material retro y nuevo también aquí tenemos el tema de merchandising muñecos cómics un poco todo va ligado pero hay que decir que retrozar la voz es un evento que aúna muchas cosas también no solo videojuegos vale entonces también tienen muñecos merchandising y diversas historias bueno más más paradas cómic videojuegos libros un poquito de todo vale este por desgracia no me acuerdo como se llama de los stands pero bueno en todo caso mucho merchandising de videojuegos vale lo estáis viendo un candy ahí y aquí pues otros otros que otros stands que venden videojuegos aquí está claro Star Games videojuegos que van desde consolas o sea bueno aquí tenemos el stand de de Baker el stand no el paloma del bar es donde más está él y aquí pues otra paradita de venta de venta de juegos si vale aquí lo veis venta de juegos mira la consola sub que ya pasa aquí con la caña pasa que en en la en la esta pasa que es la crónica aquella ADN es portátil y bueno aquí ya veis un montón de ellas que la salía ahí y había montones y luego consolas de mascarilla bueno vamos pasando a la rotonda que es donde están los expositores que más conocéis posiblemente vamos pasando ahí está fase bonus saludando a Hankan o bueno fase bonus que traen por ejemplo sus megadrides y sus historias y en primicia pues el World Cup de 1985 World Cup ahí está aquí saludando y también está el proyecto por ejemplo de Mar Robledo que luego lo sacaremos estamos jugando al King of Fighters de Game Boy en Super Game Boy a dos jugadores en una sola máquina ajá con la Super Game Boy muy bien estamos jugando en una sola máquina sin cable link gracias a las capacidades de Super Game Boy que lo hablamos en un programa de Game Boy con Mac por ejemplo y mira otras novedades que aquí se pueden ver es el juego del Chain Break del amigo Manu y el Ninja que ha traído una versión más avanzada que a ver si luego nos la puede poner un momentito y los siguientes son los Mojong Twins aquí tenemos aquí tenemos un juego de Game Rock que nos muestran de Spinete también el Mojong si no me equivoco de la Game Boy aunque ahora mismo este toma en pausa y el juego el Chipman bueno el stand del mundo del Spectrum ahora ha empezado la música a sonar como si no hubiera mañana el stand del mundo del Spectrum pues aquí están mis compañeros Alejandro y mi hermano Antonio aquí está el hermano de Mark Robert y os voy a enseñar un poquito lo que hay los libros algunas revistas bastantes juegos de tablero que era el tema del podcast y también juegos variados del sistema y las RUN y los ROAD de JMV ¿vale? ahí nuestros compañeros este sería un poco el stand de Tromax ¿vale? que bueno ya sabéis Tromax las fundas el bar NAS ¿vale? de MSX Amiga y diferentes historias el club de usuarios de Amiga de Zaragoza también está junto bueno y sería junto a Tromax están en un mismo stand y bueno ahí veis vos como el PAN Sensible Software parece y algunos más bueno aquí vemos una el fotocall arriba ¿vale? para hacerse la típica foto ochentera y aquí una colección de consolas según con poniéndolas por generaciones ¿vale? ya lo veis tercera generación cuarta generación etcétera y allí la zona de torneos ¿vale? ahora están haciendo juego libre Street Fighter y todo eso me vengo por aquí para que sigáis viendo viendo un poco pues por ejemplo aquí los Mario Kart de diferentes consolas GameCube Super Nintendo o Famicom y otras consolas como la Wii por ejemplo o la Wii U ¿vale? que este o por aquí si os fijáis veis el casco de retrocabeza por lo tanto esto tiene mucho que ver webcam web Shannon que diga y retrocabeza los que organizan este tema de Mario Kart ahí lo veis de hecho refrescándose con una cervecita seguimos hacia adelante GameOver el juego de mesa que parece un videojuego no lo conozco o sea esto y parece que le gustan los chavales luego el stand de aquí también el stand de Kaleido Games ¿vale? con el Vortex Attack que también va a salir en en la Switch ¿vale? que es este que estáis viendo ahí aquí están charlando Manu de Utopian y Manu y Kaleido ahí está de delante del stand de Retro Wars ese era Manu y y de y de y lo siguiente es el 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 stand de Retro Parla un gran evento que tuvo una gran edición la otra vez que vale vale variados sistemas por lo que estamos viendo simple Spectrum y otras máquinas ¿vale? ya lo veis proseguimos en el siguiente stand ¿vale? el siguiente stand ya estáis viendo que es 4 MHz que es 4 MHz que nos está en por ejemplo podemos ver Propedition Alexandra y el Malasombra de Ness que pronto saldrá en el canal los siguientes Amstrad Eterno que aquí tenemos pues Atila y su equipo quienes están bueno están con la habitual representación de las de las máquinas de Amstrad del SUV y ya lo veis ¿no? tenemos la GX 4000 y los modelos de Amstrad con sus telematch que ya bien conocéis bien conocéis ¿no? muy bien muy bien pues nada hey lo siguiente es bueno ya lo visteis en el modding de MAP que esto también estaba el año pasado y bueno tenéis aquí la máquina arcade que se ha hecho esto tenía algo parecido a esto del año pasado sus colaboraciones en cosas de de la Micro Hobby y las cintas y bueno y Spectrum esto prosigue el tema que hemos dicho antes de las generaciones de consolas ¿vale? estas son más modernas y aquí pues mira tenéis otro stand que en consolas más actuales donde chavalería y chavalería aprovechan para poner pues por ejemplo aquí la Playstation Mini esa tan mal valorada o una Playstation One bueno estos grandes rasgos es la parte del evento principal ¿vale? además están las charlas de las que os voy a enseñar la la que hemos hecho unos segundos y algunas cositas más ahora vamos a ir a otra zona del evento para que veáis un poquito más que ahora ya no son ya no las madres no nos mandan o sea pero lo mandan las mujeres que son peores jajajajaja ese era pasebonus ni el mundo del Spectrum sean responsables y sean responsables de las opiniones vertidas por los de nuestros compañeros en esta zona por ejemplo podemos ver la juguetería de Retro Zaragoza ¿no? en esta edición hay bastantes temas de juguetes y ya lo veis juguetes de todo tipo donde podemos ver los típicos clips de Playmobil y otros son los Argan Boys y otras historias los pitufos y toda la historia ¿vale? ya lo estáis viendo esta es una zona pues juguetes juguetes esta vez eran los juguetes otros juegos de mesa historias ¿vale? ya lo estáis viendo entonces esto también es retro pero de otro tipo ¿no? ya lo veis hay cosas a la venta los Playmobil que en sí es como una podríamos decir una una bueno que tienen como un público hay eventos de Playmobil ¿vale? yo he asistido a alguno los Barbies famosos Barbies o otros tipos de juguetes historias ya lo veis de todo tipo ¿no? no sé aquí en el pasado estaba todo muy marcado juegos de niños y juegos de niños ahora todo es más mezclado ¿no? ahí tenéis pues los diferentes muñecos de diferentes historias ¿no? aquí aquí los muñecos precisamente de los jima ¿no? 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 mira que le gusta el pelazo ¿eh? a Ignacio de Heiman no sé yo tiene ahí un ramaraza este Ignacio hay no sé con lo que no es Heiman hay otro también sí sí hay bastantes cosas todo el que tenga pelazo lo mola está claro yo tengo amigas tampoco me fiaría de alguien que habla solo ¿eh? también es verdad estoy hablando solo bueno, no, ahora he estado hablando contigo está claro y bueno, lo ves diferentes los legos aquí también hay videojuegos de atención ¿vale? y muñecos también ¿vale? pues además de que son de espectro que ya lo veis los muñecos cosas de Dragon Ball bueno, si os gustan las figuras de colección mirad figuras de WF por ejemplo tortuga ninja cosas muy ochenteras todo ahí veis más diferentes historias Star Wars juguetes de todo tipo y aquí los otro expositores de la WF ¿vale? y Star Wars que diga Star Wars no era Secret Wars allá abajo por ejemplo bueno esto es a grandes rasgos las zonas del evento que considero que que son muy interesantes del evento en este caso aquí el año pasado pues había como un videoclub este año si vas a una de las salas ¿vale? puedes encontrar los talleres ¿vale? y entre esos talleres por ejemplo iba a estar ni más ni menos que por ejemplo el profe Fran Gallego ¿vale? si os fijáis son como salas lo que pasa es que para entrar será un problema porque podemos molestar pero bueno me acerco y veis donde las charlas un segundo un segundo Aquí tenemos los talleres, un pequeño vídeo de ambiente, no es una hora en que ahora ya hay mucha gente, pero ya hay algo más de, no es el mediodía, mediodía, pero casi. Entonces ha habido ya un poco bajón de gente, antes ha estado a rebosar, ¿vale? O sea que, para que veáis, con momentos, esto es un momento bajo, o sea que, luego más. Seguimos. Este es el ambiente a las 5 y 26 de la tarde. Como veis, respecto a cuando he hecho el vídeo, súper lleno. O sea, esto es ambiente, ¿verdad? Bueno, para ver pronto os enseñaré cosas más concretas, ya como siempre haremos charla con protagonistas y a disfrutar de, aún queda un día, queda una o no las de hoy y disfrutarlas. Bueno, lo primero de todo, gracias a todos por estar aquí en esta charlita y gracias a los la organización de Retro Zaragoza por haber pedido este espacio en este tiempo para poder explicar pues lo que os voy a contar, ¿no? Bueno, hace ya unos buenos meses que estoy involucrado en un proyecto no editorial, que, bueno, en realidad se reveló ayer en la imagen de portada, salió julidado en la revista Retro Gamer. No sé si alguno de vosotros lo habéis visto ya. Es un proyecto editorial que a mí particularmente me hace mucha ilusión, sobre todo porque, bueno, apareció la oportunidad de abordarlo en diciembre del año pasado, pero ha sido de esas cosas que uno pues se encuentra, que no lo tienes como de todo en la cabeza, como puede ser, o como se puede desarrollar y que vas descubriendo poco a poco o el propio libro o la propia escritura del texto te va demandando pues como tiene que ser. Bueno, estamos escrito mal, sí, pero esta vez presente. Sí, es verdad, es la primera vez que hacemos. Perdón con la voz porque ayer noche aquí en Retro Zaragoza lo pasamos muy bien, pero hay consecuencias. Pero bueno, aquí estamos para un nuevo episodio en el canal de Javi. Sí, y hoy va a ser especial porque hoy vamos a hablar de un prototipo que he desarrollado yo, para Game Boy, que ahora comentaremos un poquito pues de qué va a ir y en qué se va a convertir. Hay que destacar que este prototipo, este proyecto, fue un proyecto de fin de carrera, ¿no? De Mark. Y a ver, una persona normal haría un proyecto de fin de carrera, de otra cosa. Pero Mark va a ir a hacer lo que es un juego de Game Boy. Sí, además, al ser una carga de ingeniería del software, a mí lo que me iban a apuntuar era la implementación, no que fuera un videojuego bien desarrollado y tal. O sea, el diseño del videojuego era poco importante y el ARC también, pero la implementación era importante. Entonces, se me ocurrió presentar como propuesta hacer un juego para Game Boy en ensamblador, íntegramente, no hay ninguna librerianza, todo en ensamblador. Y bueno, el resultado es lo que vamos a ver, ni más ni menos que en Retro Zaragoza, de ahí el ambiente que estáis escuchando. Y aún en qué horas pronto, pero es que se envuelve de bambú. La demo, por cierto, en exclusiva para Retro Zaragoza, la he tenido guardada durante un mes, casi, para poderla traer aquí en exclusiva. Como veis, es una Super Game Boy. Cierto tiempo está cuesta en una Super Game Boy. Y bueno, dale un poquito al juego, enseña a lo que va. Pero vamos, yo a alguno, vemos claro ciertas referencias en que no fueran conscientes. Aquí voy a explicar una cosita, bueno, el juego consiste básicamente en recoger los parolillos que brillan antes de que se acabe el tiempo que tenemos aquí abajo a la derecha y por supuesto, equivando a los enemigos. El único ataque o movimiento que tenemos es el salto. No podemos disparar ni nada, por falta de tiempo no quise arriesgarme a implementar cosas que pudieran alargar el tiempo. Y como ha sido desarrollado en tres meses, durante este verano del 2019, no quería arriesgarme a eso, a meter más dificultad al proyecto. Ese es en lo que no existe el juego. Las referencias o las inspiraciones que tuve seguramente son de Bruce Lee y de Bomb Jack, porque al final el juego es básicamente recoger todos los objetos para pasar al siguiente nivel. Pero lo de Bruce Lee es puramente una casualidad, porque los gráficos no son míos, los gráficos tuve la suerte de pedírselos a Seiyuu, que es un chico que hace, que es un crack que hace unos gráficos para Game Boy muy 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 buenos. Y le pedí que le dije, oye, si me vas a hacer unos gráficos. Y me pasó estos gráficos que ya tenía hechos para un proyecto que jamás se llegó a realizar y tal cual me los dio, los embutí en la ROM y dije, mira, como si es un ninja, como si es un fontanero, me da lo mismo, pero ya tengo gráficos. Entonces, la historia del juego, mira, ahora he perdido por el tiempo, ¿vale? La historia del juego es absurda, es recoger los forolillos para salvar a la princesa, pero es porque no me iban a puntuar nada ni de la historia ni del diseño del videojuego. En todo caso, bueno, la idea, lo que te pueden preguntar la gente es, ¿este juego la acabarás y todo eso? La respuesta es, este prototipo no, porque este, como digo, es un remix de ideas. Mi video original hubiera sido hacer un juego de avance lateral con disparos tipo Mega Man, pero, como digo, pues por falta de tiempo no quise meterme en hacer algo tan gordo y fui a lo fácil. Entonces, sí, voy a empezar a, noticia en primicia, en el canal del espectrumero, voy a empezar a desarrollar un juego para Game Boy, que va a ser tipo Mega Man, como he dicho, va a tener estos gráficos, bueno, va a tener más gráficos aparte de estos, va a tener música porque este es el prototipo que tenemos, y veremos que sale, y sobre todo le voy a poner también, va a ser un juego para Game Boy Color, eso lo tengo muy claro, le voy a poner color segurísimo, no quiero prometer cuándo va a estar, no quiero prometer cuándo va a estar, pero bueno, podría estar en un par de anitos, o antes, quién sabe, pero a partir de noviembre empezaré el desarrollo ya en serio. Muy bien, en todo caso, bueno, el prototipo lo liberarás, eso sí, para que la gente no pueda jugar y todo eso, los chinos pueden hacer su cartucho... Ah, pues mira, si viene Aliexpress y hace una repro de mi cartucho, yo lo compro, solo como recuerdo de esta etapa de mi vida, yo lo compro. Qué bueno, puede pasar, no lo descartes. Por un juego completo, sí, por un prototipo no creo que sea. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Bueno, en todo caso, ¿qué empiezo a que si te apetece, hay otro día dame en Game Boy Color, de cómo se hizo, enseñando cosas del sueño o, yo quise, esas cosas que hacéis vosotros, del instante, ese tipo de cosas, y expliques un poco cómo se hace, encima del sentador. Me parece bien, porque debo de reconocer que gracias al desarrollo de este proyecto, he aprendido mucho, porque yo ya había trabajado, bueno, más con Abel, pero nunca lo había aplicado a un proyecto real, grande, y he aprendido muchísimo de cómo optimizar código, trabajar con una máquina tan limitada, estamos hablando de 4 MHz, 4K de RAM, aunque 4, perdón, con 8K de RAM y 8K de vídeo. La memoria de vídeo es lo que diferencia de una consola de un microordenador. El tener el scroll, los sprites y los tiles es la gran diferencia. Aquí no tienes que implementarte nada de scroll, ya te lo da todo la máquina prácticamente, y he aprendido muchísimo, y también creo que es interesante comentar algunas cosillas sobre el desarrollo, porque he aprendido cómo se hacían los juegos antes, con las limitaciones que había antes, y es curioso, hay cosillas curiosas que creemos unas cosas porque creíamos que la potencia de la consola no daba para más, pero no, era por otros temas, y bueno, lo podemos comentar en otros programas, sí, sí, sí. Perfecto. Pues nada, aquí va este, bueno, este minigo con el... Bueno, ahora, ahora, si queréis, nos llegamos al final del juego. Ah, es un spoiler, un go-through. Que, como ya habréis podido ver, me lo sé un poco de memoria, estoy aburrido de hacer pruebas con este juego, y al final me parece tan fácil, pero las pruebas que he hecho hoy aquí me han demostrado que no, que la gente tiene muchos problemas, pero bueno. Claro, tú ya sabes cuándo sale todo y cómo sale. Pero bueno, el tema... Ya está, hemos salvado a la princesa, solo por recoger a los farolillos que hay repartidos. Hombre, la verdad es que se ha dado un poco de rogal, ¿eh, princesa? O sea, no han sido muchos niveles, pero es lo que él dice. Además, es una princesa que por lo visto quería vivir en la oscuridad, pero bueno, es lo que tiene, coger unos gráficos que te da alguien así aleatoriamente y ponerle una historia random, solo por el simple hecho de haberle puesto una pantalla de tijulo, niveles, y al final eres autobiográfico. No, no, no. No he salvado nunca a una princesa, y menos recogiendo a una princesa. Muy bien. Pues nada, hasta aquí llega. Un abrazo y gracias a la cámara que es Carcan. ¿Puedes decir algo? Hola. Hola. Venga, fuerte abrazo. Ahí está, estamos con... Vale, pero ¿qué tengo que hacer? Ahí está. Estoy con el amigo Robeini, con el hermano de Marc Robledo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Y mi conejillo de indias para probar. Están experimentando conmigo. Sí, para probar el Vampire Vengeance, el juego de Ariel que todos conocéis del canal y todo eso. Bueno, Ariel lo conocéis aquí. Tú lo que tienes que hacer básicamente es comerte a los enemigos en pantalla, ¿vale? En modo murciélago no puedes. Te puedes transformar, puedes dar vueltecillas más rápido y todo eso, pero no puedes comértelo. La cuestión es que hay dos botones. Uno de disparo y otro de comer, ¿vale? Primero tienes que descubrir cuál es el otro, el de ponte en modo humano, que es bajar. Luego hay uno de los disparos es ese, y ese es en modo comer. Pues ahora tienes que irte a por los enemigos, ¿vale? Si te fijas los enemigos, cuando estás a su altura, sacan la espada y la guardan. Pues tienes que medir el timing, eso es una manera de comerte, ¿vale? Otra manera que vas a usar en nivel 2, bastante más que en este, es que si estás en modo comer, cuando ellos les caes en la cabeza te los comes, ¿vale? Si tú estás a una altura superior y te pones el modo comer, al caer encima de ellos te los comes, o sea, tú puedes mantener el modo comer usado todo el rato, ¿vale? Eso tienes que tenerlo en cuenta. Puedes ir todo el rato comiendo, pues si les caes en la cabeza te los comes, ¿vale? Son pequeños trucos, ¿vale? Al principio pues manquea, es fácil manquear bastante, hay que morir bastante, pero con el tiempo, que le pidas el tiempo, el tiempo puedes. Ya te pidas un poco el rollo ahora. Exacto, y es un poquito eso, ¿vale? Ahí casi lo logras, y es eso, básicamente es esto, en los primeros niveles, verás que estos son estos enemigos, luego aparecen los enemigos que votan, y bueno, pero el cosa es ese, mientras estén a tu altura, a tu nivel, es cuando te atacan, ¿vale? Mira, ya lo vas pillando, ahora ya. Ahí. Lo he pillado hasta con el mando del vega, ¿eh? Ojo, 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 que esto es nivel hard, ya. Sí, está jugando con el engendro, además. Ojo con los pinchos, el murciélago te permite también atravesar las cadenas, ¿vale? Pero en este nivel no es conveniente que lo usen. Ya has conseguido pasar el nivel. Si te vas a la puerta que hay, a la derecha de todo, ojo con los pinchos, te transforma a humano, disparas ya, y para el siguiente nivel. Ole, ole. Vale, aquí ya tienes que mantener el disparo pulsado, como te he dicho, y dejarte caer en la cabeza del tío. Ahí. Y ahora, cuando vuelva a pasar por ahí, te tiras encima. Ahí. Pues es un poquito esto, ¿vale? Luego meterá, es modo demo, este es el primer, el primer mundo, podemos decir. Luego pondrá algunas mecánicas distintas, es que es todo muy guapo, ¿no? Bueno, ¿da tu opinión? Bueno, ¿eh? Me gusta mucho. Soy mal jugador, pero aquí con los consejos del gran peor tío, estoy consiguiendo, me he pasado ya la primera pantalla con el mando del beca, que es un plus. Bueno, consejos muy básicos, pero ojo. Pero, pero muy bien, muy bien el juego, la verdad. Sí, y ojo a ese enemigo de ahí arriba, ese sí que exige un tal... Ah, hostia, que rápido, lo ha hecho la primera. Soy un tío que aprende rápido. Vale, habrá algunas pantallas que tengas que hacer algún rodeo, otras no, pero bueno, eso lo vas descubriendo, ¿vale? Ya, muy bien la mecánica. La mecánica, bueno, a mí... La jugabilidad muy buena. Sí, sensación un poquito de juego más arcade, ¿no? ¿Cinta forma? Aparte la, el rollo de la ambientación de vampiros y tumbas y eso, que siempre mola. De hecho, ahora vengo de que me firmen el Ramiro Vampiro. Y ahora estoy jugando a más murciélagos y vampiros y cosas, que es guay. Pues la idea ya te, creo que te ha gustado también. Sí. Y ojo, ten en cuenta, por ejemplo, en esta pantalla... Ah, me puedo comer dos a la vez. Sí, lo has hecho. Sí. Ahí, cuidao. Te iba a decirtele en cuenta que cuando te quedas al helado comiendo, te pueden comer. Y es lo que te ha pasado. Pero bueno, tres pantallas, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, o sea que has pillado rapidito la mecánica. Claro, bien. Muy chulo el juego. Pues ya lo veis, el juego de Ariel Ender Awey es en el stand del mundo del espectro. Bueno, aquí estamos dándole un poquito al tema y, bueno, ha gustado Arel, ha gustado. O sea, aquí con Ricardo Cormenta de Plomo. Buenas, ¿qué tal? Suscribíndose a su canal. Y estábamos a hablar un segundito de Vampira Vengeance. Y sobre todo, ¿quiere saber sus reacciones sobre el juego? ¿Y si ahí tienes alguna sugerencia? Pues sí, a ver si soy capaz de jugar y hablar a la vez. Se puede, tranquilo. Ya tienes cierto dominio, o sea que puede. Ya le ha ido pillando al truco. Me ha gustado mucho porque es un juego que presenta muchos retos, pero luego cuando le pillas el truco, te lo pasas del tirón al que le pillas el truco. Por lo cual hay un progreso claro como jugador. Y está muy en punto a todas las mecánicas y el reto, los enemigos, el movimiento del personaje, está todo muy bien pensado. Me parece bastante interesante. Bueno, el tema de alguna sugerencia, alguna cosa que creas que podría ser interesante. Sí, bueno, a ver, no lo sé porque tampoco he profundizado mucho en el juego. Y luego he pensado que igual en lugar de un botón para convertirte en un murciélago, si pudiera ser darle con el mando hacia arriba. Claro, aquí es lo que te comentaba, no sabemos si luego va a haber escaleras. Sí, exacto. Y luego de no haberlas, pues se podría hacer lo que tú dices. Pero vamos, de momento se ve como un juego ya muy acabado. Creo que la idea ya la tenía el autor muy clara. Sí. Y no hay... ¡Oh, mierda! Sabía que no podía hablar y hacer esto. Y realmente no creo que necesite grandes mejoras este juego. Yo lo veo ya muy pulido dentro de su sencillez. Sí, a nivel mecánica es bastante de eso. Falta al ámbito, tenemos que ver más niveles, la progresión que lleva, las dificultades, ciertas historias. Pero lo que tú dices, tiene una capacidad este juego de aprendizaje y luego te pasas del tirón donde antes te quedabas en un momento. Sí, exacto, así es. Como veis, se está usando las técnicas ya aprendidas. Técnicas del maestro, que me las ha enseñado, Cávez. Bueno, no, no, maestro no. Realmente son cosas que seguramente te hubieras acabado dando cuenta seguro. Pero me costaba, en principio me costaba. Sí, es parte de la mecánica. Igual también por no haber leído el manual, no sabía probar. Claro, no hay manual, tampoco podía creerlo. Exacto, por ejemplo, al principio no sabía que siendo multilagos no puedes atacar. Tienes que convertirte en papil. Exacto. Bueno, estas cosas sí que las tendré que explicar en el manual que el nuevo no le da nadie. Pero bueno, pues no es tan difícil. Pero vamos, en general la opinión es esa. ¿Te ha gustado? Está muy bien. Es del tipo arcade. ¿Veis? No tienes scroll ni nada. Es una pantalla. Tienes ahí un reto que se ve claramente lo que tienes que hacer. Pero luego el desafío está en lanzarlo. Exacto. Y no sé, unos gráficos muy simpáticos también. Sí, sí, sí. No sé, todo bien. Me gusta este tipo de juegos. Me parecen muy apreciados por aspectos. Juegos que no... Espera, estoy intentando hablar y pensar que tengo que hacer a la vez. De hecho, juegos que no intentan llevar al aspecto más allá de sus posibilidades. Es con gráficos muy grandes o espero multidireccional o algo así. Sino que cumplen la potencia del espectro y las posibilidades del espectro. Cumplen perfectamente para lo que el autor quería crear. Hasta la próxima, ¿no? Sí. Venga, pues. Bueno, una muy buena descripción del... Hasta luego, chicos. Hasta luego. Pues nada, Ricardo, muchas gracias por tu comentario. Y oye, a ver... Yo creo... Me acabo de clavar en un pinche. Tranquilo. Te aviso Ariel, ya que lo estarás viendo, que en él puedes tener un buen tester. O sea, que gracias. Gracias por recomendarme. Venga, un fuerte abrazo. Bueno, tenemos aquí a Ángel. Buenas. Que me va a enseñar las novedades que han traído este año Mohan Twins. Y empezamos por Game Boy. ¿Qué es esto? El mogi. Muy buenas a todos. Mira, este es el mogi. Sí. Que es el juego que siempre usamos para empezar en una plataforma nueva. Y en Game Boy, pues mira, lo hemos hecho un poco más de mundo abierto. Nada, es simplemente coger todos los... Hay que coger todos los volotes. Sí, eso es más. Lo de siempre. Pero bueno, entonces... A ver, lo de mundo abierto es coña. Porque es un poco abierto porque, bueno, tiene... Podemos ir hacia todos los lados, pero realmente es una pantalla muy reducida. O sea, el mapeado es muy reducido. Pero en la pantalla de la Game Boy parece que sea súper grande. Exacto, pero vamos, desde los que sales por la derecha y vuelves por la izquierda. Y nada, simplemente es eso, pero la idea es hacer el típico juego divertido para echar una partida de cinco minutos. ¿Esos volotes no los puedes tocar? No, no sé. La mecánica del mogi. Exacto. Es que mogi, estamos hablando del primer mogi de Spectrum del año 2005 o por ahí. Sí, bueno, realmente Nazan hizo en los noventa yo creo que ya hizo algún móvil. Sí, es que sí sería uno de sus proyectos. ¿Su juego de Twitch? Está claro. Pues nada, este, bueno, supongo que si algún día cuando lo termines igual el tema físico podría llegar. Yo creo que sí. Hay que mirar a ver qué posibilidades hay. Pero yo creo que sí. Bueno, de hecho yo es que lo quiero para tenerlo. A ver. A ver, ya lo tengo en el Everdrive. Oye, y si hacéis uno de aquellos, como aquella vez que hiciste aquello de Nespiratilla, pero de Game Boy, un cartuchito. Estaría guay. Estaría guay, ¿verdad? La idea es esa, es conseguir portar pues alguno de los MKs que hemos hecho, portarlos a Game Boy y se podría hacer un cartucho con un montón. Muy bien. Pues ahora vamos a los siguientes para que los veáis también un poquito. Ayer lo enseñé, pero bueno, este es el del Spinetti Don't Pimpong del año anterior, pero ya ha finalizado. Exacto, este está, es el que hemos sacado en cartucho, que hemos puesto a la venta. Bueno, se ha vendido todo, ayer hubo incluso una compo y nada, lo que tienes es que puedes jugar con los dos a la vez. Sí, de hecho competitivo y cooperativo. De hecho, y vamos, lo que tienes, que ha sido un éxito porque yo creo que es el que más gente ha estado jugando. Está claro, este juego de hecho salió en el canal, gracias, lo agradezco aquí, te doy las gracias. El canal apareció en el Special Gamescom con Chema. Exacto. ¿Vale? Es el mismo juego, lo único que ya era disponible a la venta. Bueno, ya no disponible. No, ya no. Pero sí, sí, me metieron en la competición, me metieron, porque yo de pronto me vi allí y pasé una ronda. Y llegaste lejos. Increíble, increíble. El siguiente. Bueno, aquí tenemos Cheman de Nintendo, que este ya es un poco viejo, porque lo que hemos traído es el... Sí, a ti te estoy llamando viejo. ¡El Prota! Este es el Prota. Hemos sacado el de Amstrad y el Spectrum, que también ha volado, lo hemos vendido todo. No sé, no sé. ¿Tú tienes uno? Me agencié uno. Próximamente directo de Javi. Y aquí hemos puesto ahora el Dandanator, con los juegos que tenemos disponibles. Disponibles. Vamos a poner de fondo... Bin Jajar. Ahí está. En su pantalla fósforo verde. Sí. La pantalla de fósforo verde que me arregló ayer, Guindaco. Ah, mira. ¿Cómo no? Guindaco tenía que ser. Petó el monitor y se fue la luz de todo el centro. Y Guindaco me lo... Me lo arregló. Me lo arregló. Me lo arregló. Muy bien. Está muy bien por las novedades en sí, es lo que él ha dicho, sería el Don Pimpón en físico, el Chimán en físico. Estoy muy malo. Las ediciones físicas de este año. Exacto. Luego hemos sacado también linaje real y Galactic Tom. Sí. De ese peso. En físico también. Exacto, que también han volado. Vamos, no tenemos ya nada. Muy bien. Oye, pues perfecto, ¿no? Hay una... Ha cundido el tema. Está muy bien. Y eso, como podéis ver, soy muy malo. Y eso que eres uno de los... Bueno, pero eres el grafista. Sí, yo soy el grafista. Tienes la excusa, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Sí, de esta versión, por ejemplo, son... Los hice yo. ¿Qué tal, qué tal? Me preguntaron por... Algunos de los juegos que... Eso, si se había gustado. ¿Tenéis alguna... ¿Tenéis intención de que alguno de los juegos que habéis sacado volver a editarlo? Puede que lo que hagamos sea hacer una consulta. Sí. Por ejemplo, por Cheman, si alguien quiere algún Cheman más y si llegamos al pedido mínimo que son 20, pues es probable que lo hagamos otra vez. Ah, muy bien. Vale, pues ya lo tenéis. De hecho, me preguntaron por el Cheman, si he quedado. Sí, pues... O sea que... Pero hay que llegar a 20, si no... Mal. Vale, o sea, ya sabéis, si ellos dicen... 20... Si se llega a 20 y hay 20 interesados, volverán a editarlo. Sí, lo haremos con calma, que lo sepan. Sí. Y... Y... Pero sí, la idea es esa, si... Y la posibilidad existe. Sí. Pues nada, muchas gracias, como el año anterior, por... Y gracias por seguir con estos proyectos y, bueno, pronto sacaré el juego del Cheman en el canal. Y invitado a estarse un día a pasarte y que hablemos. Yo no puedo hacer un directo contigo de todo lo de Mohon porque yo creo que es interminable ese directo. Podemos hacer algún... Pero podríamos hacer lo mejor para ti o algo así, porque claro, o bueno, o si te atreves a tres directos. Bueno, ya veremos, mientras no sea muy tarde. No, yo diría que lo suyo sería la mejor selección de los que más te gusten de cada sistema que hayas tocado. Eso estaría muy bien. Y más así, porque a ver, este, al fin y al cabo, pues eso pone que es un caballero de aquí, de Aragón. Por eso, tienes como un... una ligazón mayor que con otros proyectos. Sí. Entonces... Esa sensación. Pues nada, lo he dicho. Muchas gracias, como siempre, y a seguir desarrollando como seguís haciendo. Gracias a ti, Javi, por difundir la palabra. La palabra del rey, todo eso. Venga, un abrazo. Igualmente. Ahora aquí estamos con una persona que ya es habitual en este evento, es precisamente nuevo. Ahí está, que es Retrocabeza, un canal de YouTube que, bueno, es bastante más conocido que el mío, con lo cual... Bueno, bueno. Bueno, sí. Que es... los que conocéis tiene vídeos de todo tipo. No todos son más números. No, no, pero... Él es bastante más conocido, lo cual es bueno. Y además por buenos vídeos, no por tonterías, que eso está bien, la verdad. El tema es que, bueno, estamos en este marco así de Retro Zaragoza, vídeos juegos por alimentos, que es una maravilla. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que tú llevabas. Y es uno de los stands que puedes ver más chavalería. Siempre, siempre. Y a los padres les cuesta un poco, pero hay que animarles. Hay que animarles a que jueguen también con los hijos. Que dejan ahí a los chavales jugar, pero los padres también. Sí, sí, sí. De lo que esta vez ha primado bastante ha sido la saga Mario Kart, ¿verdad? Sí, este año la organización de Retro Zaragoza nos ha intentado ya no imponer, sino organizar un poquito el que lleva cada uno para que haya un poco de orden. Y a nosotros nos ha tocado el Mario Kart. Y hemos traído todas las versiones de sobremesa de Mario Kart. De Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii y el de la Switch. Y aquí para disfrute de la muchachada con los mandos, el hardware original. Estaba lleno. Y los monitores que nos ha prestado muy generosamente la Casa Juventud. Pero estaba lleno, ¿eh? O sea, lleno de chavales. Es que es normal. Y si durara dos días más, dos días más. También. Es que Mario Kart es infalible. Nunca falla. Nunca falla, nunca falla. Bueno, como bien le he dicho antes, tú también creas contenidos. De YouTube, etc. Desde ese lado, ¿cómo ves tú el evento? O sea, ¿cuál serían tú conclusiones del evento? ¿Qué te ha parecido? Y si ves que hay cosas que hayan mejorado. O cosas que crees que tengan que mejorar. Yo tampoco puedo comparar porque no he ido a otras ferias retro. No he estado en Madrid, Barcelona, en Parla. Ah, pero sí que puedo hablar de esta y me parecía algo necesario. Y para mí es la demostración de que a la gente le gusta jugar. Necesita jugar. Y si se lo pones fácil, juegan. Hay gente que igual no se mueve a otra ciudad o no se gastó un dinero en jugar. Pero si se lo pones fácil y delante todo el mundo juega y todo el mundo se lo pasa bien. Esa es mi conclusión. Y a nivel de stands, a nivel de eso, el tema, ¿qué tal? Pues bien, a mí me gusta que sea sobre todo divulgativo. Alguna tienda ahí está bien ir y comprarte tus juegos. Pero la idea era que no fueras tú un mercadillo y a mí me parece bien. Sí, sí. El único mercadillo es el de videojuegos por alimentos. Ese que no falte. Aquí batiendo récords todos los años. Es verdad. Este año ha sido brutal. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero es eso. Muy bien. O sea, que un evento que puedes jugar a muchas cosas sin gastar un duro, como se diría, por la cara. La cara, ordenadores, consolas y todo eso. Y pasar buenos ratos y sobre todo charlar con la gente. De eso se trata. Está claro. De conocernos y vernos de un año para otro y compartir esto que nos gusta. Y que siga, ¿no? Y que siga. Claro que sí. Pues nada, si hay algún despistado, pues en el video tendréis el enlace al canal de Retrocabeza. Pero bueno, lo dicho, suscribíos a su canal. Al mío nunca lo pido, pero al tuyo lo pido, por supuesto. Y lo dicho, muchísimas gracias por pasarte. A ti, Javi. Un saludito a todos los espectadores. Igualmente. Y hemos llegado. Retro Zaragoza 2019 se ha acabado y ha sido una edición, de verdad, muy, muy buena, ¿no? Yo como organizador no puedo hablar mucho, pero vosotros sí que vais a opinar de forma más objetiva, aunque el mundo del espectro es un menor organizador. Bueno, ya os vais a Barcelona. Ahí estamos. Ha sido un placer. Lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Y nada, no tengo más que decir. Muy bien. Pues yo la primera vez que he venido a Retro Zaragoza y estoy encantado. Es que la gente super, la organización super. Y no lo digo porque tú eras uno de los organizadores. Y tú también has organizado, ¿no? Es que el mundo del espectro... Bueno, aquí los jamones, el cantaje, ahí hubo, no sé yo, ¿eh? Pues encantado. Había mucha gente durante gran parte de las horas. Mucha gente. Sí. Vale, es de agradecer. Y volveré. Habrá que repetir, efectivamente. Bueno, ese sería un poco el... Si dices volveré, es un poco el resumen, ¿no? Que vendría a ser que lo has pasado muy bien. Y, bueno, yo en general no podría decir nada muy diferente al año anterior, ¿vale? O sea, realmente es un evento que está en ese punto justo. De que no es pequeño, pero tampoco es muy grande en el sentido de tamaño, pero que a nivel de contenidos y todo eso, pues ha resultado grande en ese sentido, ¿vale? No en tamaño del lugar, pero sí en tamaño de contenidos, de gente, que al fin de cuentas es lo que son estos eventos, para reunirnos, es la verdad. Es un poco secundario el tema de las compras y todo eso. Yo creo que es muy secundario. Y lo importante es lo demás. O sea, la gente, jugar, no jugar, charlar, irse a comer, como antes hemos ido un momentito ahí a... Que veréis alguna foto de aquí de Zaragoza. Esos momentos son los que te quedas. Y esos son los momentos y buen rollo que transmite eventos como este. Pues yo creo que lo hemos conseguido, así que choca, Javi. ¡Ay! Vaya toque. ¡I'll be back! ¡Qué buen cine de vídeos! Ahí está. ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡ Zeiten, Javier! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.